Música Quitaste la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Resúdate al paso mi reina y solo amanecer, que el secreto permanezca en un cuarto de tres Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y si no amane, que si nos coge la noche yo inventare Una excusa bien tramada ella me lo cree, y tu otra mentirita el idiota aquel Quitaste la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone a nuestro divino señor, si cometemos un delito Y toda la nieva pecaron por tentación, y tú y yo no somos distintos Amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Resúdate al paso mi reina y solo amanecer, que el secreto permanezca en un cuarto de tres Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si no somos infieles es con gran querer A su mujer despacio y solo amanecer, que si nos cogió la noche yo intentaré Una excusa bien tramada ella me lo cree, y tu otra mentirita el idiota aquel Quitaste la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdona nuestro divino señor, si cometemos un delito Que ahora lleva a pecarón por tentación, tú y yo no somos distintos Al final en su tiempo Música Música Gracias por ver el video.